Amigas, amigos, buenos días, pues fuerte, fuerte el aguacero que está cayendo aquí en la ciudad de Pénjamo Tenemos ya alrededor de una hora con un fuerte aguacero Estoy, voy a girar un poquito, ustedes chequenlo aquí en lo que es Pues el jardín Ana María Gallaga, en su lado poniente, enfoque hacia la calle Allende Y chequenle, chequenle la calle Allende como viene de cargada de agua Está a nivel, a nivel, a nivel de banqueta Todo lo que es la calle Manuel Doblado, a partir de aquí del jardín Ana María Gallaga Pues esto, amigas y amigos, es un río Bien, aquí con el favor que nos hacen de alumnarnos Vamos a ver otras arterias para que ustedes puedan apreciar la magnitud de esta tormenta Esto es, amigas y amigos, aquí en la calle Manuel Doblado En su entronque con la calle Hidalgo Y vean, vean hasta donde va el agua Me voy a atrever a meterme un poquito Espero no quedarme varado Miren, chequenle ustedes Esto es hacia la calle Hidalgo La calle Hidalgo, viéndola de poniente a oriente Y pues allí ya un camarada, hombre, caminando ¡Buenos días, señor! ¡No se moje! ¡Está tremendo! Son las cuatro de la mañana Miren, ya gente trabajando Yendo a trabajar o viniendo de trabajar Híjole, está, está pero tremendo El agua se llevó hasta los cordones amarillos preventivos Híjole, está, estuvo fuerte, fuerte Voy a avanzar Voy a avanzar a ver hasta donde me lo permite el nivel de agua Nos están llegando algunos mensajitos, amigas y amigos Que ya, ya hay problemas por ahí De inundación en algunas casas Estoy en el entranque con la calle Morelos Pues esta calle no, no observa tanto problema Es una arteria ancha Es una arteria, pues, bastante amplia Y no observa un mayor problema De inundación Estoy en lo que es la calle Hidalgo Y, pues, chequen ustedes el corrientón La corriente de agua, de lluvia, muy tupida Caramba, pues, sí, sí que está, este, fuertecita esta situación, eh No, hombre, caray A ver, vamos a, vamos a hacer alguna maniobra con el vehículo Para ofrecerles mayor detalle Pues, sí que está fuerte, eh Miren, aprecienlo, aprecienlo, híjole Si, este es un verdadero mar, eh Voy bajando por lo que es la calle Arteaga Y, pues, también bastante, bastante generosa La, la creciente de agua Esta es, amigas, amigos, la primer, el primer aguacero fuerte de este 2020 Ya habíamos tenido en días pasados Pues, una que otra lluviecita Pero, pues, ninguna como la de la madrugada de hoy 30 de junio del 2020 Miren, no hay piatones ahorita Voy, voy a acelerar un poquito Para que ustedes vean hasta que nivel se levante el agua Al movimiento de las llantas del Chevy Ay, ay, caray Voy enfilando hacia lo que es La calle Arteaga En su intersección Con la calle Padre Guevara Un sitio donde, pues, también Cada que llueve fuerte Pues, hay problemas por ahí Con, con la cuestión De, el agua pluvial Fuerte, fuerte el aguacero que está cayendo en Pénjamo A ver, voy, voy aquí al cruce Híjole Miren, chequenle Y luego la basura ya acumulada Ahí en la boca de tormenta Eso está peligrosísimo, eh Voy, y siguen así el motociclista el motociclista no se animó inclusive a atravesar tengan mucho cuidado amigas, amigos al circular por esta arteria si, mejor de regreso vuelvo a señalarlo tengan cuidado al circular ahora que sea un poco más tarde al circular por la calle Padre Guevara en su intersección con la calle Arteaga y subida al puente del Guarapo está un tanto cuanto feo, un tanto cuanto peligroso la intersección ahí de la alcantarilla ustedes lo vieron, inclusive el de la moto no se animó ni a pasar siquiera